...la feria en Cappadocia. Hagamos lo que ya habíamos planeado hacer alguna vez, ¿recuerdas? Mientras tanto, trataré de buscar a alguna buena diseñadora para que tome tu lugar. Y así podrás regresar a Textiles a Douglas y eso es lo que quieres. Claro, no transferirías tus acciones si el estar aquí significara algo para ti. Así que creo que es la mejor decisión que podríamos tomar. No lo puedo creer. La gente trabaja muy duro para tener una empresa como la nuestra. Y te niegas a pulir el diamante que tú misma creaste. Es por eso que te haría igual que te quedaras o que te fueras. ¿Estás hablando en serio? Claro que sí. ¿Cuándo me has oído hacer bromas sobre el trabajo? Quiero que entiendas algo muy bien, Gumus. Nadie es indispensable. No pienses que eres tan valiosa. ¿Mmm? No.